China se prepara para celebrar la noche de este lunes el año del tigre, cuyas celebraciones se verán limitadas en las grandes ciudades por precaución contra la pandemia. Pekín sobre todo ha intensificado la prevención de cara a los Juegos Olímpicos de invierno que comenzarán el próximo viernes. Los días festivos en el país asiático se extenderán del lunes hasta el próximo sábado, pero los chinos se enfrentarán a restricciones de viaje y a suspensión de eventos tradicionales. En este periodo los chinos suelen volver a sus lugares de origen, costumbre por la cual se espera 280 millones de viajes en tren y 600.000 vuelos en el país durante este periodo festivo. El país sigue manteniendo a rajatabla una estrategia de cero tolerancia contra el coronavirus, que incluye restricciones a los desplazamientos y pruebas PCR masivas allá donde se detecta algún caso, además de mantener las fronteras cerradas para no residentes. Según los datos oficiales, las autoridades han administrado más de 3.000 millones de dosis entre una población de 1.412 millones de habitantes. Por su parte, los Juegos Olímpicos se celebrarán bajo estrictas medidas de prevención, que incluyen el total aislamiento de los atletas y empleados venidos del extranjero con respecto a la población local.